hola cómo están queridos amigos soy mercedes astorima y el look de hoy es con los productos merikey feliz año nuevo 2019 vengo recargada con muchas novedades vamos a ver el siguiente tutorial voy a aplicar el corrector light beige para luminosidad a mi zona de las ojeras y todos los productos que voy a utilizar los voy a colocar debajo voy a utilizar las bases en este caso he utilizado 225 y 27 con esta brochita de ellos aragón estoy distribuyendo muy bien la base al principio se ve un poquito más claro pero de ahí voy a ir matizando el tono y es digamos cobertura media a ligera voy a sellar la base con los polvos compactos de la paleta de mi elección y como ustedes ven ya está matizando mucho mejor el tono de la base sin oxidarla sin cambiarla realmente los polvos de merikey me han gustado muchísimo y ahora me voy a aplicar el rubor el rubor es coral es de tono coral como ustedes ven a la primera aplicación ha pigmentado muy bien en mis mejillas y me gusta muchísimo voy a hacer transición con otro rubor que es iridescente me recuerda muchísimo al rubor nars organs y luego me voy a aplicar el iluminador de color dorado y también el hueso fijo de mis cejas para que le dé un pop de iluminación como no tengo contorno no tengo un perfilador para mi rostro que siempre me encanta colocarme voy a utilizar este tono marrón grisáceo y voy a perfilar mi nariz voy a perfilar los contornos la frente para que haya dimensión y no se vea una cara plana ahora voy a aplicar este tono dorado de las sombras como iluminador en primer lugar estoy colocando así porque quiero saber hasta dónde voy a ir con los colores como no tengo pre base para ojos voy a utilizar el mismo corrector que usé para mis ojeras y lo voy a distribuir muy bien con esta brochita pequeña luego lo voy a sellar con polvo compacto o con este tono vainilla de las sombras ahora voy a sellar el corrector con la sombra de color vainilla como tono de transición voy a utilizar el color morado como ustedes pueden ver la sombra se adhiere pero con un poquito de dificultad las sombras no difuminan al 100% como una paleta profesional que estoy acostumbrada a usar en este caso esta paleta ha sido seleccionada con tonos y sombras del mismo catálogo con tonos neutros fríos y algunos iridescentes para darle luz a la mirada yo recomendaría estas sombras más para el día a día para la chica la universitaria la madre casa la oficinista que no tiene nada de experiencia en lo que es el maquillaje al primer paso que utilice las sombras no va a caer en el exceso de la pigmentación simplemente va a utilizar suavemente el tono y no va a tener errores he tenido que protegerme con este pap de algodón porque éste tiene caída tiene caída como cualquier sombra pero esta en la caída es como como si aplicarás talco al bebé y se esparce por todos lados entonces hay que tener mucho cuidado obviamente hay que sacudirlo muy bien pero a pesar de eso si quería mancharse en la iluminación en el primer tercio del ojo lo voy a aplicar con mis dedos porque ustedes saben que la aplicación con los dedos y la aplicación con la brocha son distintas entonces en esta ocasión lo voy a hacer con mis dedos y luego lo voy a aplicar con una brocha de detalle ahora para darle calidez a la mirada y a las sombras voy a utilizar el rubor coral y lo voy a aplicar en el medio del párpado en el párpado móvil entre el color negro y la iluminación este delineador me encantó es punta plumón y de fácil aplicación sé que no se van a complicar para nada al usarlo y el lápiz para cejas color brunette también es un tono ideal universal también es de fácil aplicación me gustó muchísimo los lápices y el retráctil negro que luego me lo voy a aplicar en la línea inferior y la superior ahora para darle un efecto ahumado y un poco de gracia a la mirada voy a utilizar el tono cálido el color naranja del rubor lo voy a utilizar debajo de mi línea para ahumarlo un poquito darle ese efecto ahumado muy bonito y así agrande la mirada la máscara de pestaña es bastante ligera pero a la vez si derriza las pestañas las separa no las densa muchísimo pero para el diario está bien pero como ustedes ven la diferencia es abismal mis pestañas han crecido tanto las de arriba como las de abajo y para finalizar elegí este labial de larga duración que está muy bonito que va con mi look mis uñas para nada van con el look pero ustedes o bien las uñas simplemente vean el look y este es el look terminado queridos amigos espero que les haya gustado ya tengo un tutorial completo así que ustedes lo pueden ver lo voy a dejar por aquí arriba dejen sus comentarios que para mí es muy importante y no olviden suscribirse a mi canal para que vean más vídeos tengo mucho más novedades al darle un like y lo más importante activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo las veo en el siguiente tutorial